No te vayas, 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 quédate, todo es posible, hay que mediarlo. Aparte de todo lo que hemos encontrado, no tienes las pruebas correctas, no te vayas de aquí. Quédate, no te vayas, 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 quédate, todo es posible, hay que mediarlo. Quédate, siéntame, y hazme cuenta que no quieres parar, hay que preparar, que no acepta, que no te vayas, quédate, no dije que me afuera, que llenen hasta la luz, ay, bésame en mis brazos, y no lo pienses más, estoy muriendo por tenerte y ya, ya no aguanto. Quédate, mi vida, quédate. Quédate, mi vida, quédate. Quédate, mi vida, me cuenta que a la extraño, que al final de aquí, que al final de aquí, que al final de aquí, que te amo. Quédate, mi vida, quédate. ¡Suscríbete al canal!